En México existen al menos cinco tipos de violencia, las cuales se encuentran establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 6. Sin embargo, existe una, la cual en gran parte de los estados, incluido Oaxaca, aún no se encuentra tipificada, la cual es la violencia vicaria, es decir, una forma de violentar a una mujer a través de diversos familiares cercanos, por lo general una madre a través de los hijos. De esta forma, Iliana C. V. Dobrena, representante del Frente Nacional contra Violencia Vicaria en Oaxaca, señaló que ante el desconocimiento por parte de las mujeres sobre el tema, existe un registro muy bajo de casos que podrían ser catalogados como violencia vicaria. Sin embargo, estos son clasificados como violencia familiar. No tenemos en sí datos estadísticos específicos. ¿Por qué? Porque precisamente apenas se le empieza a dar nombre. Las mamás, las mujeres, apenas empezamos a conocer qué es. Se le ha dado como un tipo de violencia familiar en general. No ha sido específico de acuerdo a las características de lo que es la violencia vicaria. Realmente los casos ahorita que tenemos son siete, tengo siete casos en el estado. ¿Por qué? Porque poco a poco se han ido enterando de lo que es la violencia vicaria y de qué es lo que trata. Entonces las mujeres muchas veces por miedo no hablan tan bien. Y es que a pesar de que ya se había realizado un acercamiento con el Congreso del Estado para tipificar este tipo de violencia, Iliana Acevedo señaló que con el cambio de administración se registró un leve retraso en cuanto a la iniciativa, por lo que pidió a las autoridades dar seguimiento al caso. Hemos estado sobre ese tema, pero igual al darse el cambio de gobierno en el estado, pues se da muchos cambios en lo que es la Cámara en cuanto a los cargos. Entonces es nuevamente empezar a trabajar con las personas que están en los nuevos cargos. Entonces pues estamos esperando nuevamente, ya se hicieron dos dictámenes de la misma iniciativa. Lo único que estamos esperando es que le den el paso, que esto avance, porque pues a nivel federal, en la Cámara de Diputados Federal ya está igual el dictamen, se va a pasar a votación. Entonces esperamos iniciar el año con todas estas buenas noticias para nosotras. Finalmente, Iliana Acevedo señaló que lamentablemente el no saber sobre el tema hace que este tipo de violencia sea más frecuente. Además de quienes incurren en este tipo de violencia, principalmente son personas influyentes. Alejandro Santiago, NMAS